Los primeros pasos para construir una enganga es parte importante en la vida del gangulero, o del mayumbero, o del palero como es conocido, ya que esto nos va a dar la oportunidad de poder crear una enganga que no tenga espíritu ajeno a los que pone el padrino. Esto es importante porque cuando usted tiene virado el caldero y puesto con las tres patas y usted va a construir una enganga, esa enganga va a estar, todos los espíritus que aparecen por ahí van a estar dentro de esa cazuela de hierro. Muchos paleros, como hemos dicho anteriormente, van poniendo todas las cosas adentro del caldero para después sacarlas y construirla en ganga. Eso es un paso incorrecto que debemos cambiar, ya que debemos regirnos por las cosas que son verdaderas en esta religión. Cuando hacemos una enganga es importante tener los pasos correspondientes que lleva cada ceremonia para así poder tener una enganga verdadera. Es cierto que muchos paleros que he descubierto yo son nada más que engueyos se rayaron del primer rayamiento y quieren tener una enganga. Por eso siempre hay que tener aquella persona que lo ve a uno cuando uno se raya de tata o de padre en ganga. Tiene que tener los testigos que acrediten lo que usted se hizo. Muchas veces me he encontrado personas que tienen nombres que no van de acuerdo a esta religión y muchos de ellos no son ni paleros y sin embargo quieren tener una enganga. Esto lo he visto yo infinidad de veces en la vida religiosa que he llevado, no solo aquí en los Estados Unidos, que es donde se ve más el fraude, sino también en Cuba. El caso es que para construir una enganga debemos tener presente la forma primitiva con que fueron construidos aquellos congos de entambatilanga para entregar una enganga a su saijado. Debe tener los palos correspondiente. No puede hacerlo un palo del parque porque eso no funciona. Las engangas son poderosas, como hemos dicho, con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana, por eso que el palero trata por todos los medios de mantener su enganga viva para que esta no pierda la fuerza y vaya cada vez creciendo y fortificándose con las cosas o las piezas que ella va pidiendo. Las ceremonias con los embeles o machetes son parte importante, ya que evita que cualquier espíritu pueda llegar porque están las deidades que están presentes, que son dueñas de los embeles o machetes, sobre todo los espíritus africanos. Las firmas pueden jugar una parte importante, pero el trabajo que usted haga es parte también responsable de lo que usted quiere hacer o lo que usted quiere pedir. Muchas veces nos hemos preguntado si nuestra enganga es lo suficiente fuerte para poder tener una guanga o herra con otro angulero. Existen infinidades de paleros que están en esta religión y nunca al construirle una enganga la han hecho una ceremonia. Simplemente han cogido los palos y han empezado a armar la enganga y la enganga no se arma así, desgraciadamente. Toda enganga debe tener una escalera de metal. Esto también es importante para ir creciendo en la religión. Muchas enganga no tienen una escalera y esto también es necesario. En el tiempo de religioso que he llevado, el fraude está constantemente entre los propios paleros, más que esta es una religión muy lucrativa, donde de la noche a la mañana las personas quieren ser paleros. Los paleros no se hacen de hoy para mañana. Esta es una religión bien larga y usted se hace un palero de conciencia con los trabajos que usted está haciendo, con los trabajos que usted le hace a las personas y con el tiempo que usted lleva en esta religión. Muchas personas se desencantan de estas manifestaciones porque no tienen los conocimientos necesarios porque su padrino lo troncha y no quiere de ninguna razón que usted aprenda. Siempre los padrinos tienen la preferencia con algunos ahijados. Y eso, a pesar de que casi no se ve, existen los ahijados que tienen oficio en estas manifestaciones, son aquellos que aprenden más al lado del Tata. Esto corresponde al guanganquizo, al mayordomo, al bakunfula, aquel que arrea con la pólvora, hasta lankera, aquel que se para en la puerta para hablar cuando están tocando en el munanzo congo. Y existen los mandaderos también, está la yaí, que juega una parte importante en los munanzos congo. La yaí sirve para muchas veces consultar y muchas veces atender a las ahijadas, ya que es menester. Que el padrino, si es un padrino cheche o a cheche, mantiene a la mujer un poco más aislada. Esto no quiere decir de que no pertenezcan al munanzo congo. Ellas pertenecen al munanzo congo y pueden estar en muchas ceremonias. Muchas de ellas montan espíritus. Pero, en realidad, la mujer tiene un segundo término en esta religión, ya que tiene periodo y tiene rajas y a la vista de los espíritus, ellas son débiles. Cuando presentamos la empaca, damos la fuerza al espíritu que estamos trabajando y que va a ser guardieros importantes cuando esta anganga se arme. Siempre en esta religión hay muchos conflictos, ya que muchas veces se desconoce totalmente cómo es que trabaja un gangulero, ya que esto se mantiene en un tabú a través de cientos de años. Estos trabajos que estoy dando yo son guardados por décadas y se han mantenido callados hasta hoy. Yo les presento esto a ustedes, porque sabemos que están haciendo infinidades de cosas que no son las correctas. Cuando ponen un nombre a un ahijado, no puede ser Tatinquisima Longo, porque eso no es nombre. Así que ese nombre está mal puesto, tendrán que ir a donde está su padrino y decir que ese nombre no es el correcto. Tatinquisima Longo es un tata malo, eso no significa nada. Pero yo creo que cogen y se hacen, cogen ellos mismos, se ponen su nombre y cuando hablan dicen esas barbaridades que hay. Pero bueno, en resumidas cuentas, estamos trabajando para aquellos tatas que verdaderamente lo han rayado y que tienen esta religión o llevan a esta religión con conciencia. Sabemos que esta religión es muy lucrativa y que va a traer el encimbo, el embongo, va a traer mucho dinero y casi todo el mundo quiere ser palero. Los paleros deben hacerse o rayarse cuando verdaderamente tienen la letra. Si usted no tiene la letra de ser palero, usted no debe rayarse. Esta es una religión que existe la envidia, la traición, el odio. Existen los habladores y existen aquellos que son los sabilongos, aquellos que se la saben todas, que dicen que se saben todo, pero ahora es que están aprendiendo. Dicen yo, dicen yo. Sara dicen, Sara dicen, va cheche, todos los días me dicen, ya voy, cariao. Su cura dicen, un combo, dicen, de los mundeles, cariao. Pa' que cuenda, dicen los cheche, dicen, cariao. En el mundo complicado que tiene el palero, esta religión se aprende al paso de los años. Nadie aprende esta religión de hoy para mañana, aun yo enseñando lo que he aprendido en 45 años. No solo la religión se representa esto, la representación de los trabajos que se hacen para quitar el espíritu o limpiar a una persona son casi infinitos, donde el gangulero puede demostrar la sabiduría que tiene a través de los pasos que va haciendo cuando hace un trabajo. Pa' los tatas, tataitas, yayi, engueyos, si es verdad que llevan esta religión correctamente y no son un palero de fraude que dice que está rayado y nunca lo han rayado, que no sabe quién es el padrino que lo llevó, lo cruzó, lo pasó al cuarto religioso. Tienen que tener mucho cuidado porque esta religión castiga con los seres más queridos. Ahora usted tiene una enganga, usted la quiere destruir y puede morir una persona. A lo mejor no muere usted, pero muere un ser querido que está al lado de usted. Nunca, nunca, nunca haga lo que no pueda hacer. Toda esta religión está escrita. Todo invento se sabe porque los que son paleros verdaderos saben que lo que usted está inventando no pueden venir con invento porque ya todo esto está escrito. Por eso, le damos el consejo de que sea un palero correcto, de que sea un palero de que logre lo que usted quiere, pero cumpliendo las reglas congas de Palo Monttel, Palo Mayombe. Esto no es olivo. Ni tener una enganga significa que usted tiene la lámpara aladino en sus manos. Así que vaya suave, despacio, que paso a paso se llega lejos. Caminando despacio, piango, piango, se llega lejos. No quiera hacer lo que usted no sabe. Le presentamos con el dilongo para acoger todo tipo de fuerzas o espíritus que estuvieran alrededor de la enganga para así enseñarles que existe un banfume, un muerto principal que va a gobernar ese enganga y que por ninguna razón puede estar ahí. Le presentamos con la yunta el clavo de línea, le presentamos con la flecha Ochoce y le presentamos la llave de San Pedro y también la representación de Guatariemba, la llave de la justicia de la cárcel. La forma de la yunta el clavo de línea La forma primitiva del palero puede variar con los munanzos congo. Este munanzo congo hace trabajo en tan batilanga del tiempo congo. Un salamaleco para todos los tatas, tatayita, yay, engueyo y que se envían pungo los gutares todos los diamos de ahue que se envían maracutara, ahue para todos los tatas, tatayita, yay, engueyo batalla mundo, tatiraca, batalla mundo.